Vamos a ver, ¿cómo se llama este personaje? ¿Qué nombre lo voy a poner? ¿Borja? ¿Cómo le ponemos a este? Venga, o sea, ¿que es un tío o una tía? Es una tía, es una tía si es un Boris, ¿no? Pero Boris no habla igual, bueno no importa, dice El peso de los jóvenes entre 16 y 20 años, ese número lo has cogido y no hay que cogerlo No importa, maricón, no importa Sí, una distribución normal con varianza 25, ¿vale? O sea que la desviación típica es 5, porque es la raíz cuadrada de la varianza Si consideramos muestras de 25 jóvenes, o sea, n igual a 25 ¿Cuál es la distribución que tiene la variable aleatoria media muestral? Claro, es que no te da ni la media, o sea, no puedes decirlo, pero bueno Puedes decir que esta distribución tiene una media desconocida Mu Y una desviación típica 5 Y lo único que puedes decir de la distribución de las medias muestrales Es aplicando el teorema, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Teorema central del límite, muy bien Sería mu Desviación típica Partido raíz de n O sea que en este caso sería La misma mu, que no sé cuál es, porque no me la dan Desviación típica 5 Y raíz de n, pues raíz de 25 O sea, ¿qué sería? Ojo, la distribución de las medias muestrales Y no me digáis nada de la mu, ¿vale? Yo hago la mu así y punto Si se desea que la media de la muestra no difiera en más de un kilogramos De la media de la población con probabilidad 0.95 ¿Cuántos jóvenes se deberían tomar en la muestra? O sea, es el mismo que antes Porque me dan el error que no difiera en más de un kilo El error es un kilo De la media de la población con probabilidad 0.95 O sea que me están diciendo El 95% ¿Vale? Me dan 1 menos alfa Entonces Tengo que buscar en la tabla Yo ya ni lo escribo, ¿eh? 0,975 Venga, chicas Buscar 0,975 Muy bien Si ya lo sabía yo 1,96 Entonces El error es 1 Y el error es z de alfa partido 2 Por la distribución típica que la tengo, ¿no? Que es 5 Partido raíz de n Y es el mismo ejercicio que antes ¿Qué tamaño tiene que tener la muestra Para que el error sea tal o cual? 5 por 1,96 9,8 O sea Mira, da igual que la G de la gravedad O sea que n tiene que ser 9,8 al cuadrado O sea O sea 96,04 O sea Ojo 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 con esto, ¿eh? O sea N siempre hay que redondearlo para arriba O sea 96,04 Hay que poner 97 Siempre para arriba Siempre para arriba Porque es el mínimo La mínima cantidad Si coges 96 nada más Te quedas corto Y coger Uno más Ojo A ver Ojo Gracias.